Estoy de vuelta paisanos y los quiero saludar Es cierto traigo unos tragos, pero eso si debe estar Vengo llegando del norte, traigo verdes palastar Atrás ya quiero pago a pago, umbral de nuestra bandera Oches, lantes, no huacán, a mi nuestra vialeta Y hablo mi lindo majanga, y a mi raza sacoteca Después me sigo hacia el sur Y paso por la columna Me acerco a Salina Cruz, ay que mujeres tan chulas Si no fueran tan hermosas, yo me enredaba columna Quiero pasar por el punta, y me sigo a mi aguacá Después regreso a Puchotlá, me sigo a Puchotlá Pienso llegar por el punta, pasando por Cibatlá Guajanga tú eres hermoso Guajanga tú eres hermoso Si lejos de ti yo muero, a mis amigos les digo No me lloren no hace falta, todos los días muere un indio Guajanga tú eres hermoso Guajanga tú eres hermoso Guajanga tú eres hermoso